¡Disparo! ¡Hay muchos jugadores en la calle! Señores, llegó el momento, llegó el día, la revancha. Hoy, de nueva cuenta, los halcones dorados han llegado a la Ciudad de México para osar retar a mi equipo. Ya nos ganaron alguna vez, pero en esta ocasión yo creo que va a ser distinto. Va a ser completamente distinto, solo que ahora vamos a tener nosotros a Paisa Vlogs, que es un nuevo refuerzo que tenemos para esta nueva temporada. ¿Sí crees que sea buen refuerzo? Sí, excelente refuerzo. ¿Y el de ustedes? ¿Cómo están tus refuerzos? Ahí te va, déjame nada más que salude, por favor. ¿Crees que se han reforzado o crees que han perdido después de dejar ir al brasileño? Ahora traen un colombiano, ¿qué ha pasado ahí? Mira, lo que sea, lo que sea es fútbol suramericano y la confianza está, papi. Déjenme, les presento a mi nuevo equipo. Entonces, por favor, preséntate Chavo, él va comenzando. Sí, la verdad que sí, es un partido difícil, la verdad que sí, pues a darle con todo. Yo soy Gabriel, la verdad que sí, pues a darle, la verdad que sí. Preséntate, por favor, Chavo. Es difícil con cuatro menos, pero se va a remontar, se remontó, se hizo todo. Sí, es un trabajo en equipo impresionante. Estoy estudiando ahí en los vestidores y creo que tras lo que le pasó a nuestro excompañero. Ya está agotado, no pueden más. No, no, no lo molesten. Es difícil todavía. Está siendo difícil superar todavía lo que le pasó. No es fácil que te atorpelle un camión de azúcar, pero aquí estamos. Listo. O sea, tres mexicanos con todo, pero ellos tienen a su colombiano y nosotros. No, también tenemos a nuestro colombiano. Yo, yo colombiano. Lo vamos a dar todo el día de hoy, parcero, parcero, baby, Bertungas. De nueva cuenta, el equipo de la lata de combo contra los halcones dorados. ¿Quién ganará? Igual que la vez pasada, vamos a comenzar. Yo creo que vamos a ir cambiando las parejas de Slate para darle esa variación. Los visitantes tienen la oportunidad de ir eligiendo. Entonces, vamos a darle la oportunidad al señor Paisa Blocks que elija su contrincante en el primer reto. Siempre es fácil. No es un juego. Es todo. Primer reto. Tiro al ángulo. Cuatro tiros. Cuatro ángulos. Un tiro a cada ángulo. Te lo dedico, Paisa. Colombiano. Huevos. Uva. Uva. A otro Gabo. No. A la madre. Uva. Qué bárbaro. Ese nueve. No. Esos. Esos. Zlatan. Ahorita Zlatan está llorando. Uya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mira, tienes que centrar el balón. Centrarlo. Centrarlo. Y después patearlo. Va. Patearlo. En el centro ya está. Céntralo, eh. Céntralo. Te dije que le tenía que dar consejos. Mira que mal lo hizo. En el de abajo. Mira, en el que sea. Con que lo metas uno de cuatro. Que metamos uno por el día de hoy. A ver. Que se vea que eres el diez, eh. El diez. Le pega. El primer balón asestado. El primer balón asestado. El primer balón anotado el día de hoy. A ver que hace Hupac. Tiene cara de Pipa Higuaín. Uy. ¡La madre! Ustedes si iban a acercarse un poquito más. Yo creo que sí. Vamos a intentarlo. Hay que ver qué sucede. No, bueno, qué fue. Ándale. No lea. Eso es solo barba. Cuesta. ¡Gol! 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 ¡Punto! Tres cuartos de cancha. Tiro al travesaño. ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Buenazo! ¡Ay! ¡Yopi! ¡Es bueno, eh! ¡Es bueno! ¡Es buenísimo! ¡No! Es que sí, yo también estaría nervioso. Es bueno, es bueno, es bueno. ¡Y! Pero eso, me da más ganas de seguir. Soy un halcón. Ya estamos clasificados. Empieza lo más difícil. ¡Malo, paisa! ¡Corre por tu pase, hijo! ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Bueno, bueno! ¡Ah! ¡Yo no sé qué es ese! ¡Ah! ¡Rébolo! ¡Ah! 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 ¡No lo puedo creer! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Entonces esa atlación del parkestadsåtlo olímpico. Hermano, porque te gusta hacerte la vida complicada? Tu no eres zurdo, vas a pelear contra un zurdo natural. ¿Y? Porque ¿eh? Vamos a ver. Le gusta pegarle de tres dedos dice. Pero yo lo he visto pegarle sólo con un dedo nada más. Acard, a斌ta, aérea, aérea. ¡Na ne! Ahora va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va,- ¡NET! Ha ha hecho fingir un minuto.... .. ¡Metzle,cott! Te llamas, ¿no? Lástima ¿Qué cagón? ¿Así, no? ¿Así? Mira, James Rodríguez Así no Ahora más que nunca Tenemos que ser un equipo Entrenar y entrenar Hasta hacer un gol Dar más Darlo todo El que pierde Se queda afuera Estambre es bueno Pero mira, ese es su problema Se pone nervioso Mucho efecto Está quebrando mucho No, qué buena No, qué buena Arroba a los milenios Pero de verdad Ahí está, cabrón ¡Buena! Ahí está, cabrón ¡Buena! Se merece saludo Porque así le dice ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! Intenta Señores, se prepara ¡Sí, señores! Ricardo, se prepara Horrendo tiro El siguiente reto es Meter gol Desde media cancha O el círculo central Sin que Toque el piso Uy, la re voló No, bueno La re voló Tu pie de apoyo Entre más cerca De este el balón Más fuerza La vas a poder meter O sea, tu pie de apoyo Más adelante Exacto Y le pegas abajo Eso, 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 eso Eso, eso, eso Eso, eso Eso, eso, eso Es enorme Es caro y trae acento Para la pompi Eso, señor Es caro y trae acento Para la pompi No, votó antes No, votó antes Ahí votó Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Bueno, bueno, bueno Ahí va, ahí va Ahí, bueno, bueno No se vale eso En el fút Fút Bueno, pues Gracias La revancha se dio Ganamos por fin Ganamos Ganamos nuevos amigos Exacto Ganó el fútbol Ganó la amistad Ganó YouTube Oigan, quiero aclarar una cosa Este fue más reñido, ¿no? Más ahí estuvimos ahí Tus refuerzos Tus refuerzos fueron buenos Nos dieron guerra Para el próximo año Consíguete otro refuerzo Y así te sigues, man No, luego hay que hacer Un concurso de drift Exacto Vamos, después El siguiente va a ser de arrancones Ah, ahí estamos Rico Y después un día siendo luchador Luchador Va, lucha libre Pues muchas gracias muchachos Ahí están las redes sociales De todos estos cracks No se pierdan la nueva temporada ¿Son campeones? No, 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 no Yo no puedo decir nada Haz de cuenta que no somos campeones No pasó nada No existió nada No existimos Somos polvo en el viento Pero no se lo pierdan el 30 de abril ¿Cuáles son? ¿Para qué las van a ver entonces? ¿Cuáles son los horarios? Los horarios son a las 6 y media de la tarde Por Disney XD De lunes a viernes Perfecto ¿Tu concierto dónde va a ser? El próximo 28 de febrero En el auditorio metropolitano Oye, ¿hay nuevos refuerzos aparte del paisa? Va a haber un par de sorpresitas Youtubers, eh Youtuber también Pero de verdad, o sea Aquí el señor El señor youtuber que obviamente es En representación de todo el gremio Señoras y señores en Disney Representando el gremio Sí, señores, sí Nos vemos en el cine Muchas gracias muchachos Bye Soy Gabo El 10 de los Icones